Bueno, el 26 de febrero pasado, en mi departamento de Luila, ocurrió una catástrofe realmente, una calamidad pública que afectó a tres municipios, Campo Alegre, Algeciras y Libera. Las avalanchas de varios ríos se llevaron cazas, se llevaron cultivos, y entonces he radicado un proyecto de ley para buscar un beneficio para los productores del sector agropecuario de esos tres municipios. En esto consiste, es una compra de cartera con donación de deuda para estos campesinos y además unos incentivos tributarios para las empresas que se establezcan o las que ya están, que demuestren generación de empleo. Con esto buscamos restablecer el orden económico y social de esos municipios muy afectados, repito, en el departamento de Luila.